Hola, soy Fernando Trujillo y en este vídeo del curso del Intef sobre organizaciones educativas digitalmente competentes hablaremos sobre planificación y gestión de la infraestructura digital de un centro educativo. Aprender en todo momento. Aprender en todo lugar. Aprender de manera autónoma pero en contacto con otros aprendices que tienen distintos conocimientos y distintos perfiles competenciales. Aprender de manera permanente a lo largo de toda la vida. Todas estas expresiones pueden ser meros buenos deseos si no somos capaces de planificar y gestionar la infraestructura digital que nos permite expandir el aprendizaje más allá de la copresencia del docente y su alumnado en el aula. En el marco europeo DigComp.org la infraestructura se refiere no sólo a la digital sino también al diseño de los espacios de aprendizaje físicos que permiten el uso efectivo de las tecnologías digitales y nuevas metodologías pedagógicas. En este sentido, contar con una infraestructura digital fiable, segura y escalable es la base de toda la propuesta de competencia digital de las organizaciones. Si no es fiable, no podremos estar seguros de que podremos contar con las herramientas digitales siempre y en todo lugar, sea cual sea el momento en el cual las necesitemos. Si no es segura, no podremos garantizar que nuestros datos, actividades e instalaciones están protegidos a salvo de ataques maliciosos o de usos no deseados de la información. Y finalmente, si no son escalables, el propio dinamismo de la institución escolar hará que las infraestructuras queden obsoletas o funcionen de manera inadecuada cuando cambien los parámetros de uso. Obviamente, la planificación y la gestión de la infraestructura digital tiene aspectos que trascienden el plano competencial. La infraestructura digital depende, en primer lugar, del estado de la cuestión en el plano tecnológico y por derivación, también del plano mercantil. Además, por extensión, las cuestiones mercantiles relacionadas con la planificación y la gestión de la infraestructura digital conllevan procesos de tomas de decisión ajenos con frecuencia al centro educativo, sea porque la responsabilidad recae sobre la administración pública o sobre entidades privadas. Es decir, si bien el centro es responsable de la planificación y la gestión de la infraestructura digital, su implementación suele estar vinculada con cuestiones técnicas y presupuestarias que normalmente trascienden la voluntad o la competencia del centro, quedando fuera de su ámbito de decisión. Sin embargo, más allá de esta toma de decisión ajena al centro, es necesario disponer de una visión clara de cuál es la infraestructura digital necesaria para permitir un aprendizaje eficaz en las condiciones que ya hemos descrito, de cómo se va a implantar y mantener esta infraestructura y de cuál será su destino una vez que quede obsoleta. Para ello, Dish.com.org propone dos sub-elementos dentro de esta categoría. En primer lugar, se diseñan espacios de aprendizaje físicos y virtuales para el aprendizaje en la era digital, digital y, en segundo lugar, se planifica y gestiona la infraestructura digital. Con estos dos sub-elementos, en realidad, recordamos que nos encontramos en un momento de fusión de ambos planos, el físico y el virtual. De tal forma que podemos hablar de un solo entorno en el cual lo físico y lo virtual se retroalimentan. Pero por ello, debemos ahora prestar atención a que la infraestructura digital esté a la altura del plano físico y que permita realmente la conectividad y el aprendizaje de manera invisible, aunque no a crítica, para los usuarios. En relación con el primer elemento vinculado con el diseño de espacios de aprendizaje en la era digital, se determinan dos descriptores. Los espacios de aprendizaje físicos optimizan las posibilidades del aprendizaje en la era digital y se optimizan los espacios de aprendizaje virtual. En ambos casos, se habla de optimizar, es decir, de la búsqueda de la mejor relación de todos los elementos del entorno físico y virtual, para que la actividad de aprendizaje se realice en las mejores condiciones posibles. Entre otras cuestiones importantes, un buen punto de partida puede ser tomar conciencia del valor semiótico de los espacios y las infraestructuras. Implícitos en los espacios y las infraestructuras se encuentran nuestros modelos y teorías de aprendizaje y enseñanza. Estableciéndose entre todos los elementos, lo epistemológico, lo físico y nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje, una fuerte retroalimentación que hace que unos y otros ganan eficacia cuando se complementan, de igual forma que bloquean o empobrecen el aprendizaje cuando entran en conflicto. De ahí, la necesidad de una visión, una implementación que armonice ambos planos. Asimismo, la puesta en funcionamiento y la gestión de la infraestructura digital ha de regirse también por el principio de igualdad de oportunidades y de eliminación de barreras. Así, el centro educativo ha de ser sensible y tomar las medidas oportunas para que las personas económicamente desfavorecidas o que tengan necesidades especiales no vean mermadas sus oportunidades de acceso a la tecnología. En este sentido, el uso de la tecnología no es solo una posibilidad, sino que empieza a constituirse como un derecho en el proceso de construcción de la identidad y la ciudadanía. Precisamente en el ejercicio de ese derecho, el centro educativo ha de ser especialmente cuidadoso en el tratamiento de la información, que ha de ser en todo momento acorde con la normativa. Además, de velar por la privacidad, la confidencialidad y el uso seguro de las tecnologías y los datos de todos los miembros de la comunidad educativa. Como parte de este ejercicio de responsabilidad, la organización digitalmente competente puede recoger en un documento de política de uso aceptable las conductas y prácticas que promueve el centro y aquellas que han de ser evitadas, porque representan algún tipo de riesgo o perjuicio para uno mismo, para otros individuos u otras instituciones. En realidad, podríamos hablar de políticas para la generación de hábitos saludables de uso de las tecnologías para toda la comunidad educativa. Es más, la planificación y la gestión de la infraestructura digital representan un ejercicio de responsabilidad por parte del centro educativo. Esta responsabilidad no sólo comporta poner al servicio del aprendizaje la mejor infraestructura posible y en perfecto estado de uso, sino también velar por su buen uso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, al mismo tiempo que se hace una gestión honesta y transparente de los presupuestos de la institución, implicados en la adquisición y el mantenimiento de la infraestructura digital. En resumen, en relación con la planificación y la gestión de la infraestructura digital, los descriptores que nos permiten analizar nuestro plan digital de centro, son los siguientes. Se tiene establecida una política de uso aceptable. Los conocimientos expertos, pedagógicos y técnicos dirigen las inversiones en tecnologías digitales. Hay una gama de tecnologías de aprendizaje digital que dan soporte al aprendizaje en todo momento y lugar. Se apoyan los modelos Bring Your Own Device o Traiga su propio dispositivo. Se abordan los riesgos relacionados con la desigualdad y la inclusión digital. El apoyo técnico y de usuario es evidente. Las tecnologías de asistencia atienden necesidades especiales. Hay medidas bien establecidas para proteger la privacidad, la confidencialidad y la seguridad. Hay evidencia de una planificación de adquisiciones eficaz. Hay establecido un plan operativo para la red principal y los servicios básicos de las TIC. Sin lugar a dudas, estamos ante un reto importante. El centro ha de disponer de un capital profesional importante para garantizar que todas estas cuestiones quedan suficientemente cubiertas. O bien, a partir del conocimiento y la competencia de los miembros de la comunidad educativa, o por contar con los apoyos externos necesarios para que esto sea así. Es decir, si bien una organización digitalmente competente requiere de una infraestructura digital adecuada para existir y crecer, no menos cierto es que, sin esa competencia digital que aquí estamos describiendo, tampoco tiene sentido, ni mucha utilidad, una infraestructura digital determinada. En definitiva, hoy contamos con una tecnología que puede amplificar el aprendizaje, pero solo a partir de personas implicadas, competentes y dispuestas a aprender, podremos garantizar que seremos organizaciones que aprenden y enseñan más y mejor gracias a la tecnología. No vivimos en un mundo en dos planos, analógico y digital, sino que el entorno digital es una trama que configura modos de hacer y aprender en los cuales tenemos que encontrar nuestro lugar. Personas que aprenden, en organizaciones que aprenden, en entornos complejos y con tecnologías digitales. Ese es el sentido de la competencia digital hoy. Gracias. 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 Gracias.